¿Qué es la formación del residente en este tipo de técnicas quirúrgicas? ¿Qué es la formación con el simulador? Y nos dan unos datos muy objetivos de cómo está el alumno y cómo va mejorando con el uso del simulador. Vendría genial que los hospitales tuvieran algún dispositivo similar porque para practicar y coger habilidad con el artroscopio me parece que está fenomenal. Posteriormente pasar a la cirugía en cadáver donde ya has adquirido esta habilidad, ya has podido realizar, practicar determinada técnica quirúrgica y una vez has adquirido los conocimientos y las habilidades, ya pasar a la cirugía del paciente en vivo para minimizar al máximo la hiatrogenia que puedas realizar en pacientes reales con patología del día a día. Es un curso que yo creo que es muy útil porque nos da información de cómo viene el residente. Podemos valorarle pre-curso con una pequeña práctica en el cadáver y hacemos esa misma práctica al final del curso con el objetivo de ver el impacto que esto ha tenido en su formación. Y tiene un impacto muy positivo en su formación, con una mejoría en su habilidad quirúrgica a la hora de realizar una artroscopia de rodilla. Lo mejor son los profesores porque es un trato muy cercano. La verdad que el curso me ha encantado, me ha parecido súper útil para aprender a manejarnos con soltura y sí que yo creo que algo más de habilidades de las que tenía he conseguido. Así que súper recomendable.